¿Qué pasa con Doris? Entonces me gustaría que ella comparta con ustedes el proceso que ha vivido, las cosas que ha hecho para ayudarse, creo que estaba con un amortiguamiento en la base del caño constante. Entonces cuéntanos un poquito qué sucedió, qué hiciste antes de llegar a nosotros para ayudarte y qué ha sucedido con las terapias que has hecho con nosotros. Sí, justamente, a ver, desde el día domingo en la mañana empecé con la migraña, en la noche yo tuve el dolor del cuerpo, me dolía especialmente lo que es las extremidades, brazos y piernas. El día lunes acudí al médico, de pronto me imaginé que a lo mejor era una gripe o algo que era la afectación que tenía en mi cuerpo. El día lunes por recomendación y por receta médica estuve con medicina para el dolor y también con inyecciones. A pesar de ello el día martes igual amanecí con el dolor, con la misma migraña porque nunca me pasó la migraña. También tuve todo el tiempo este malestar el día martes que tú estuviste ya acá y pude acudir en la mañana a la terapia. Bueno, en la mañana una vez que tú me chequeaste los masajes y todo, en la tarde teníamos una cita pero no pude acudir porque realmente me dormí. O sea, fue la terapia en la mañana y todo el día pude descansar y pude dormir. Entonces, en la tarde un poquito como que vino a ceder el malestar, el dolor, la migraña en sí, pero el dolor de cabeza permanecía, inclusive hasta el día de ayer. El día de ayer también, como te comentaba, tú me preguntabas en qué grado más o menos tenía yo el dolor y tenía del 1 al 10 entre el 3. Pero ya era un dolor manejable permanente que no tenía ya mucho que ver en sí con la migraña, con el dolor del ojo que usualmente a mí me afecta. Entonces, en la tarde del día martes recibí también otra terapia, perdón, el miércoles de ayer recibí otra terapia en la tarde. Con esa terapia realmente me ayudó mucho porque salí muy renovada, mucho mejor inclusive de ánimo, realmente me sentí mucho mejor. En la noche tuve que continuar con el tema de mis estudios, con las tareas y todo para cumplir con esta obligación que también tengo. Y a pesar de que me acosté a dos de la mañana, logré el tiempo cortito que dormí, logré descansar realmente. En la mañana me levanté ya sin el dolor de la cabeza, un pequeño malestar en la base izquierda de mi cabeza, pero muy leve. Y te soy muy sincera, el dolor de la cabeza ha desaparecido, me siento sumamente bien, me ha dado energía. El hecho de que tú me envíes a tomar agua me ayuda también, me motiva como para, primero para que, como tú me decías, que mi cuerpo se oxigena y me ayude con la atención que tengo. Y aparte para no comer mucho. Pero digamos, de cómo iniciaste el martes a cómo estás ahora, hay un gran cambio. Mucho mejor, mucho mejor, inclusive el dolor del cuerpo ha disminuido. Tengo en ciertas partes como localizado el malestar, pero ya no es como el día lunes. El día lunes realmente yo no podía caminar porque tenía un dolor tal de mis piernas que me costaba caminar. Yo caminaba con los pies arrastrando, porque no, no sabía qué era. Por eso es que el médico pensaba que a lo mejor puede ser un, a lo mejor como trancaso o me iba a dar una fuerte gripe y por eso era el dolor especialmente de las extremidades. Pero el día de ayer que tú me diste incluso los masajes en las partes de los talones y los pies, realmente hoy ha amanecido mucho mejor. O sea, estoy sí todavía con un poco de malestar, pero no a la magnitud que tuve el día lunes que yo no podía pararme. O sea, realmente me dolía tanto en mi cuerpo que no podía pararme. Ahora, ese amortiguamiento que tú tenías, tú ya sentías hace mucho tiempo el amortiguamiento que venía consecutivamente todos los días cuando te despertabas. Y te hiciste chequeos, te dijeron que no encontraban nada, ¿no es cierto? Sí, sí es. Esto yo ya tengo alrededor de unos tres meses. Ya. Y justamente con la preocupación que he tenido porque a pesar de que yo dormía, aparentemente dormía y descansaba bien, pero en la mañana que yo me levantaba tenía toda la base de mi cabeza amortiguada. Entonces, ese es un síntoma un poco raro y era todas las mañanas. Entonces, la acudí igual al médico, el médico me envió a hacer exámenes del colesterol, de los triglicérides, de todo lo que pudo para determinar, porque a lo mejor se asumía de que una de estas podía ser la causa. Pero aparentemente, o sea, era la causa, pero al momento de los exámenes todo estaba bien. Ya. Entonces, no había un fundamento de por qué yo estaba así. Sí, realmente ahora con los masajes y todo entiendo que era tensión acumulada que tenía en mi cuerpo porque con estos días de terapia que he recibido, me siento mucho más relajada. ¿Y ya no tienes la misma... No, el día de hoy, por lo menos del día de hoy, no amanecí con ese malestar. ¿Pinera vez en años? Es un pequeño malestar en la base izquierda, pero es muy localizado, es muy puntual. Mientras que antes era todo. Me levanté, me levanté y yo las mañanas lo primero que hacía es darme masajes en mi cabeza porque sentía ese amortiguamiento, o sea, como costillero. Entonces, ahí me decían, debe ser el colesterol alto, los exámenes y no, nada. Y esta vez con el dolor del cuerpo igual, el doctor me dijo, puede ser un trancaso. A lo mejor asumía de que como el día domingo para la migraña tomé medicina, como que a lo mejor se me escondió en sí solamente una reacción del cuerpo, el dolor. Pero que no me dio como debía haber sido. Pero en estos días tampoco he desarrollado nada, no he tenido gripe, no he tenido dolor de garganta, nada. Entonces, realmente asumo y como tú me comentas, o sea, es pura tensión que mi cuerpo estaba cargado al momento. Bueno, nos alegra saber que estás mucho mejor. Ojalá tuviéramos tiempo para una cita más, pero ya sabes, te he recomendado que respires profundo, tomes bastante agua. Yo creo que esto te va a ayudar en gran parte para que te oxigenes mejor y puedas evitar que llegues a esos niveles de tensión. Sí, yo como te he dicho, no la primera vez es súper importante las venidas que tú tienes a Cambato porque realmente son dos, tres días, pero nos dejas renovadas. ¡Qué buenazo! Al cuerpo nos ayudas a que se distensione y en esta vez que realmente la carga que he tenido ha sido fuerte, entonces, claro, he pasado momentos de tensión anteriores que a lo mejor en ese instante no reaccioné, pero ya tantos que tuve, ya eso provocó que mi cuerpo... Nunca te he visto así, nunca te he visto tan hecho a pedazos, así que me alegro que estés bien. Sí, gracias. Gracias, buenazo. Sí.